empezamos enseñando aquí el personaje secundario ya que ahorita como que arrancamos más bebé no te vayas miren qué espectáculo miente miren qué espectáculo sácala a bailar tenemos un pollito asado este pollito hoy martín no vino y después hoy martín está libre eso es bueno día mi gente que es lo que hay buenos días al mundo los días puerto rico yo cogí unas vacaciones y de verdad ahora mismo está yo no sé qué es lo que le pasa by the way le le diste gracias a dios en el día de hoy le diste gracias a dios en el día de hoy está a tiempo vale mete mano como que no cogiste vacaciones vacaciones cuando voy vacaciones porque no está aquí toda semana será que no me pagaron esta semana saca no te metes la mano al bolsillo va a quedar mal no y el otro bolsillo ahí hay chavito y el papel del ché que se ve bien que no se vea que no se vea mucho el número que vienen los hackers y eso es lo que hay cuéntame esa semana como estuvo aquí estaba con el caballo bregando con los carritos para ver si nos llevamos los premios yo les voy a explicar algo de eso les voy a explicar a la gente que era lo que hacía este en esta semana y durante durante el día voy a hacer un vídeo y no porque usted hay medio el brazo que no puedo moverme esto no está bien esto no está nada bien bien mira bueno le explico lo explico bueno la gente de acá está en puerto rico acá en la asociación de automóviles de clásicos y antiguos a nivel del mundo y están evaluando ciertos carros ok evaluando los nuevos para competir contra nadie sino para que cada carro esté restaurado de su forma original eso después explicamos no le explicamos blanquita como tú estás déjame mover el brazo poco a poco para enseñarle el menú lo veremos así nos miramos tenemos aquí el pavito asado tenemos el arrocito blanco tenemos la habichuelita déjame yo cambiarle brazo aquí con cuidadito sácalo a bailar miren qué espectáculo tenemos también aquí los arrocito con gandules miren que estas caderas de verdad que no sé esto está como que una salsita como que media extraña así como como si fuera recado y que se yo o sea le preguntamos a maría mismo como porque está con esta cadera tenemos también el arrocito man posteado el cuadrito que ayer vinieron de nueva yora buscar el cuadrito y no había cuadrito estoy completamente regañado la morcilla sin sangre la morcilla sin sangre y la morcilla con sangre perdónenme tenemos también la longaniza la yuca de ser con las aceituras de carlito hoy el vídeo se ve como que extraño comenten que ustedes creen algo estoy haciendo manda tenemos también los amarillos de delia la batatita los pasteles los guineos de pulgencio tenemos también aquí no el ñame y la malanga blanquito el día este temprano y tú qué es lo que hay como éstase como éste se lo trabaja aprendí algo que vamos a ver lentito moviendo el hola moviendo el teléfono vamos a ver las costillas que hizo maría al lado de acá en la cocinita mira aquí están limpiando la cocina para maría vamos a ver dónde está la la costilla que el vídeo se va a ajuste este es para brancitos esta no tiene salsa pero vas a hacer una con salsa y sin salsa o hacerla las dos como tú quieras como tú quieras una con salsa y ya no va a enseñar esa salsa bueno no se puede no se puede enseñar no se puede enseñar ahorita necesito que me ayudes con él para limpiar lo de la barra arriba para juntar a la noche arriba hay una actividad pero nada tranquilo no no te he dicho nada no te he dicho nada qué es lo que hay aquí mira qué espectáculo mira qué cosa más rica la costillita sácalas a bailar en el horno como ahora ponemos en el horno un ratito más este horno como que ya el jefe debería comprar un horno nuevo pero dije que me lo regalarás para las madres ah estaba bien pero a las madres no le han llegado todavía no llegan todavía las madres así que pronto sorpresa para maría bueno mi gente lentito por aquí lentito lechonera los amigos es tu porque list así que arranca para acá puedes solicitar a través de lechontogo.com www lechontogo.com para que no hagas fila y simplemente te entregamos la comida en el carro eso es lo que hay los voy a dejar en el área del café blanquita en el área del café con con mis baristas preferidas hola para que se despidan oye aquí tenemos la barista camionera que ya desayuna todos los días arroz no casi todos los días jimmy no llega aún ella viene hoy se supone bueno pues despídete no va a decir nada que vengan para acá café prieto arranquen vengan vengan café y aquella escondidita bye bye